Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarquezG En este vídeo os voy a enseñar como utilizar el script de Aridane que trae muchísimas funciones Entre ellas pues el bloquear el botloader que muchos me lo estáis pidiendo en comentarios Y para no responderos a todo lo mismo pues os voy a decir como funciona totalmente el script Es una herramienta que ha creado como ya os digo Aridane, desarrollador del grupo del MIA1 de Telegram Que os dejaré la invitación al grupo aquí abajo en la descripción para que os unáis Y bueno os voy a explicar paso a paso, aunque hay algunas cosas que son muy obvias Pero para que veáis como funciona cada cosa y para que no tengáis ningún tipo de problema Hay mucha gente que está teniendo problemas con la Google Camp, la NoRot Y sé que el 99% son por tema de drivers, gente que si se va por ejemplo a mi equipo Le damos aquí, le damos a propiedades, le damos a administrador de dispositivos Cuando conectas el terminal, o sea tu Xiaomi MIA1, seguro que tiene algún dispositivo desconocido O algo raro, vale, y en este caso pues yo salgo quitando esto que es una impresora de hace mucho tiempo que no utilizo Lo demás, no tengo ningún tipo de icono raro ni nada de nada, vale Entonces pues si tenéis dudas con esos drivers pues lo que tenéis que hacer es ir directamente a mi canal Le dais donde pone vídeos, vamos a buscar la lupa en este caso que está aquí Y ponemos ADB, vale Entonces vais a encontrar distintos vídeos y nos vamos a ir a este que pone aquí Reconocer cualquier Android Windows 7, 8 y 10 Esto lo hace pues hace un año más o menos y hay mucha gente que le ha venido muy bien Os lo digo por si los drivers ADB de la Google Camp, NoRot, no os funcionasen bien Pues así los pasos estos iban a funcionar a las mil maravillas Así que bueno, salvo quitando esto voy a comenzar con el script Y os voy a comentar que hace falta para poder utilizarlo Vale, en este caso pues lo mismo, vale Podéis utilizar el método como os digo de mi vídeo o esto que pone aquí Que son los drivers necesarios para que tu teléfono reconozca el PC Y el PC que reconozca tu dispositivo Y hagas lo que hagas, a partir de aquí pues lo reconozca al 100% Y no tengas ningún tipo de problema Bien, esto que vais a ver es... Bueno, os voy a explicar paso por paso que es cada icono Y cuando lleguemos al paso de la Google Camp No malinterpretéis porque no es la Google Camp sin root Es con root, vale El método sin root es el vídeo que subir Que tiene pues a día de hoy creo que unas 39.000 visitas Y ese es para la gente que no quiere toquetear más el teléfono Quiere abrirlo, instala la Google Camp Y se cierra absolutamente todo Y puede seguir teniendo sus actualizaciones sin toquetear nada Y este método de la Google Camp pues son para la gente root Que quiere instalar Dolby, quiere instalar 12 Quiere instalar pues millones de módulos que vayan saliendo Y que le gusta cacharrear, y le gusta sacar cositas Y le gusta probar de todo Así que bueno, muy sencillo Instalar los drivers, el primer icono como su icono bien indica Desbloquear el bootloader Por si necesitas desbloquearlo para previamente luego rutear con Magis Magis es la aplicación que va a hacer que podamos instalar todo tipo de módulos En este caso pues el que nos vas a dar permiso root Instalar la Google Camp Creo que a día de hoy tiene la versión 13 Pero se puede instalar una encima de la otra Esta, la 13 creo que ya viene preconfigurada No hace falta que metáis ninguna configuración Sino que directamente ya trae toda la configuración hecha Y no tenéis que seguir ningún paso Sino simplemente eso Flashear la ROM Stock En este caso pues se descargaría Android Oreo Y bueno, que es la que yo recomiendo a día de hoy Ya sé que hay mucha gente que está ahora con el tema del kernel abierto Android 7, que gusta probar Incluso un compañero del grupo del MIA 1 Hizo el Inage OS también 14.1 si no me equivoco 14.2 Y que estoy a la... Estoy a la... Espeise de cuando vuelva a Android 7 Probarla y subir un vídeo que me gustaría probarla Pero creo que tenía algún problemilla con el sensor de huellas Y todavía no ha sido solucionado Creo, ¿vale? No ha estado mucho tiempo por el grupo No ha podido leerlo, pero bueno, creo que de momento no se puede Y si no que me corrijan Y bueno, aparte de estas opciones que son las más obvias Las más usadas en este caso a la hora de rutear y demás Tenemos las... Bueno, como más opciones Como las opciones opcionales entre comillas Que son reiniciar en modo TWRP Que en este caso, como os digo Yo no soy partidario de momento de instalar el TWRP Yo, cada uno puede hacer lo que quiera Pero yo soy partidario de botear O sea, de iniciar sin instalar Entonces, pues le vamos a reiniciar aquí Con el teléfono conectado Con las opciones de depuración activada Que yo no sé cuántos vídeos los he explicado ya Incluso si ponéis en Google Abrir opciones de desarrollo Pues en todos los teléfonos son iguales Abrir la depuración USB Y el desbloqueo OEN Estas dos opciones yo las dejaría siempre activadas Por si algún día el teléfono Pues ya no lo quiera Pero se te cae y se te parte la pantalla Puedas salvarlo gracias a la depuración USB Y puedas siempre revivirlo de un briqueo Es mi recomendación Cada uno puede hacer lo que quiera Después, por ejemplo, tenemos el Mi Explorer Pues hay gente que le gusta muchísimo Es un gestor de archivos Como puede ser S-File Explorer O pues, ¿cuál más había por ahí? Mi Explorer, bueno, hay un montón, ¿no? Pues a la gente le gusta este Mi Explorer de Xiaomi Le das y te lo instala en el sistema ¿Qué pasa? Que te lo instala en el sistema Lo que no sé si habría luego problemas Con el tema de las otras Ya que has toqueteado el sistema Pero bueno Yo, ya te digo Con la cantidad de aplicaciones Que hay ya en el Google Play A cada cual mejor Soli Explorer Yo qué sé Un montón Incluso en XDA Gente que van sacando archivos propios Gestores propios Yo instalaba cualquiera Y me evitaba problemas Después reiniciar en modo Fastboot El iconito del... ¿Qué estáis viendo aquí? Vamos, no tiene misterio Bloquear el Botloader Que esta es la opción Que todo el mundo me pedís Conectáis el Mi A1 al ordenador Le dais a bloquear Os salta la huella digital O sea, el permiso De que estás dejando Que esta aplicación Haga cosas por ti La aceptas Y listo Y después Si por ejemplo Viene una actualización Suponer que estamos en Android 8.0 Y salta la 8.1 Y tienes Magix O sea, tu teléfono está ruteado Pues directamente Le das a este botoncito Que está aquí Al de la careta de aquí ¡Pam! Y listo El teléfono se reinicia Te desinstala Magix Tu coge Instala la actualización Y directamente Luego le das a este botón O sea, es muy fácil O sea, no tiene absolutamente nada Es... Ya os digo que es lo más sencillo del mundo Entiendo que gente Que no conozca los métodos Pues es complicado Pero yo Os lo digo en serio Prefiero que me preguntéis Un millón de veces A que hagáis las cosas Y luego me digáis No, es que yo toqueteé Luego fui a otro vídeo Es que Claro, yo tenía ya No, no Me decís Oye, Márquez Mira, yo tengo Android 7 Y quiero actualizar a tal ¿Qué hago? Antes de toquetear Y yo cojo Respondo Como si fuera un foro O sea, que no No hay ningún tipo de problema Oye, Márquez Mira, pues yo quisiera Reiniciar en TWRP ¿Qué debería de hacer? Pues mira, pues te dio Conectar el teléfono Y le das a la opción Que está aquí Reiniciar en TWRP Por si tú quieres hacer Algún tipo de wipe O montar la SD O hacer lo que tú quieras Pero antes de hacer un proceso Me cogéis Y me lo dejáis Y yo os comento Y fuera Si hay algo que se escapa Porque seguramente Que se me escapara algo a mí Pues yo le preguntaré Al desarrollador Y listo O si no, pues vosotros mismos Aquí abajo Le pone post de HTC Mania Le dais Os registráis Porque yo creo que Todo el mundo Debería estar registrado En HTC Mania Y le comentáis Al desarrollador O a mí Y bueno, que yo no tengo Ningún tipo de problema Y bueno, la última opción Es botear en IMG En este caso Suele ser cuando Por ejemplo Se suele botear En el TWRP En el Recovery O si hay otro tipo De Recovery Que lo desconozco A día de hoy No lo sé Yo siempre he utilizado El TWRP Pero imagino que se llama Fulanito tal Pues tú pones El archivo En la carpeta de B Y pones Fastboot Boot Fulanito Punto IMG Y te manda O sea, te inicia En esa combinación En esos códigos Que tú has puesto Ya os digo que es Lo más sencillo del mundo Para la gente que por ejemplo Haya instalado la Google Can Sin root Y se le ha quedado Por la data abierta Pues Abrís este programita Que lo encontraréis En la descripción Le dais a bloquear Botloader Y seguiréis teniendo La Google Can Luego Cuando llegue a la actualización 8.1 8.3 8.100 Pues le dais A instalar Desde ajustes Buscar actualización Y le instaláis Y no vais a perder La Google Can Es que ya digo que Este terminal Lo bueno que tiene Y por ello me lo compré Es que es lo más sencillo Del mundo Es que Yo creo que Salvo quitando los drivers Que otra persona A lo mejor ya los tenía Instalado en su En su Windows O a lo mejor tiene un Windows 7 Que ya no le permite Windows 10 O hay cualquier cosa De por medio Salvo quitando los drivers Yo creo que podría Hacer un video perfectamente Y que a todo el mundo Le funcionara Segurísimo O sea Yo subo un video Ese video tiene Yo no sé 20.000 visitas Y de los 20.000 A todos os iría Perfectamente Si tuvieseis todos los drivers Bien instalados Que ya os digo Que cada PC es un mundo Cada cable es un mundo A lo mejor mi cable es el original Y a lo mejor Otra persona se compra uno Barato Y no le funciona igual O previamente venía De una ROM Modificada Y ahora quiere Hay gente Que directamente Ni lee Que eso me da muchísimo coraje Gente que Si Cuando yo por ejemplo Yo tengo una manía Que cuando subo por ejemplo Un video Pongo en el título Xiaomi Mi A1 OTG Y tú diréis Pues Menuda tontería Porque el OTG Está para todo el mundo Si Pero es para el Mi A1 Si tú vienes a preguntarme Si en un 2G Se puede utilizar El OTG Pues ni idea Yo te estoy poniendo En el título Que es para el Mi A1 Si me estás preguntando Que es para un Redmi Note 4 Es tan fácil Como poner en Google Redmi Note 4 Google Can Y sale del tirón Y si yo hiciera ese video Pues veríais Entre comillas En mi video Pues Abrir el voloader Redmi Note 4 Mi A1 Mi A6 Mi A7 Cuando pasen dos años Quitaré los más antiguos Y seguiré poniendo Mi A1 Mi A2 Mi A3 Mi A4 Lo que sea Pero lo digo Para evitar Las típicas preguntas Random Que siempre me ha preguntado Es la misma Y no sé Pero bueno El script O sea El script Es muy 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 Sencillo Es que no tiene No tiene pérdida Un suponer Por ejemplo Yo le doy aquí A instalar mi explore Y esta huella ¿Vale? Que hay gente Que no la acepta O le da igual O le da a cancelar Si aceptas esto Ya directamente Te lo haces absolutamente todo Instalar los driver Desbloquear el voloader Instalar la Google Can Etcétera Y con esto Y los driver No tienes problema Al 100% Así que bueno Ya os digo Conectáis el teléfono Al Al PC Opciones de depuración USB Desbloqueo en Por si las moscas Aceptáis las huellas Y bloqueáis El voloader Muy fácil No tiene nada Así que bueno Si tenéis alguna duda Dejadme en los comentarios Yo responderé Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo